Vamos con este ejemplo donde tengo dos polinomios y x tiende al valor menos 1 y a mi me piden calcular el límite de esta función cuando x tiende a menos 1 van a ver como podemos ir analizando, desglosando el ejercicio en sucesivos pasos hasta llegar a una conclusión. Lo primero que yo voy a probar es qué pasa si calculo cada polinomio para el valor menos 1. Para este valor me queda el polinomio de arriba p de x calculado en menos 1 sería menos 1 al cubo más 3 por menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 más 1. Esto es menos 1 más 3, esto queda positivo, menos 3 más 1, me da 0. Hasta ahí no tengo mayores problemas. Vamos con este, con el polinomio de abajo, con q calculado en menos 1. Me queda menos 1 al cubo más 4 por menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 más 2. Esto nuevamente me da menos 1 más 4 menos 5 más 2. Si mis cálculos están bien hechos, me da menos 6 más 6, 0. O sea que tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por ahora esta es la única indeterminación que hemos visto, pero después vamos a ver otra. Acá el problema está en dividir por 0, después vamos a ver que aparece una serie de indeterminaciones que lo único que hacen es agregarle una dificultad más para calcular el límite, pero son muy muy títulos. 0 sobre 0 uno no puede decir que es igual a nada, por eso es indeterminación. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer cuando yo tengo esta situación? Tengo que dividir tanto el polinomio de arriba como el de abajo por x menos este valor. Y yo sé que va a ser divisible por el teorema de la resta. En realidad esa división yo la hago para factorear. Si alguien se da cuenta de cómo factorear esto sin hacer la división, está perfecto. Este se puede factorear sin aplicar la regla de Ruffini. Yo lo voy a hacer como Ruffini y después voy a decir cuál sería la otra forma de hacerla. Y el de abajo, salvo que, para decirlo en lenguaje vulcán, la tengan muy clara, no lo van a poder factorear así nomás. ¿Sí? Pero siempre me queda recurso de aplicar la regla de Ruffini. De decir que x al cubo más 3x cuadrado más 3x más 1, lo divido por x menos menos 1. Este valor es lo que viene acá, ahí. Va a ser igual a, vamos a ver cuánto. Pongo x cubo, siempre completo y ordenado. Arroga mi tablita. 1, 3, 3, 1. Este valor, dejándole el menos acá, este menos 1, lo llevo ahí. Hago caer el 1 y hago 1 por menos 1, menos 1. 3 menos 1, 2. 2 por menos 1, menos 2. Sumo acá, me da 1. 1 por menos 1, menos 1. Cuando sumo esto, el resto me da 0. Si no me da 0 acá, me equivoqué. Y ahora completo esto con un grado menos. x cuadrado más 2x más 1. Quiere decir que esta división es exacta y vale esto. x cuadrado más 2x más 1. Si yo tomo este factor y lo paso multiplicando acá, voy a tener esto factoreado. Ahora lo voy a hacer ya. Vamos a dividir este con un procedimiento similar. x cubo más 4x cuadrado más 5x más 2. Lo divido también por x menos menos 1. 1, 4, 5, 2. Hago caer en 1. menos 1, 4 menos 1, 3. 3 por menos 1, menos 3. 5 menos 3 es 2. 2 por menos 1, menos 2. Resto c. Quiere decir que x al cubo más 4x cuadrado más 5x más 2 dividido x menos menos 1. es igual a esto, poniéndolo acá, un grado menos 1x cuadrado más 3x más 2. 3x más 2. Así. Bueno. Se me desordenó un poco. Y el rocillo. Sigo con aquello. Esto sería como cálculos auxiliares. Límite cuando x tiende a menos 1. Este polinomio, ¿cómo lo escribo? Como este factor. x cuadrado más 2x más 1. Por este otro que lo paso, por así decirlo, multiplicando. x menos menos 1 es x más 1. ¿Sí? Ahora acá hago lo mismo. Este factor que es x más 1. Lo voy a pasar acá multiplicando. Y en lugar de escribir esto, escribo este producto. x cuadrado más 3x más 2 por x más 1. Hasta ahí llegué. Está claro que acá dice x menos menos 1 y me queda x más 1. Simplifico esto. Porque no hay ningún problema en que x valga menos 1. Porque estoy calculando el límite. Entonces x nunca vale menos 1. x nunca vale el valor al cual tiene. Y abramos las cuentas. Y vamos a ver qué hago con esto. Me queda menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 1. Y abajo, menos 1 al cuadrado, más 3 por menos 1, más 2. O sea que voy 1 más 1, porque esto es positivo, 2. Menos 2, 0. Hasta ahí no tengo problemas. Y acá, ¿qué pasa? Tengo 1 más 2, 3. Menos 1 por 3, menos 3. O sea que me dio 0 sobre 0. Sigo con la indeterminación. Bueno, no es para preocuparse con polinomios, nunca. Vuelvo a factorear ambos polinomios. ¿Sí? Con Ruffini, o como sea. Si quieren hacerlo con Ruffini, lo hacen con un método similar a este, con esta regla. Yo lo voy a hacer de otra manera. Yo voy a mirar acá y voy a decir, esto es algo al cuadrado más el doble producto de ese algo por otra cosa, más un 1, que lo puedo ver como un 1 cuadrado. O sea, esto es un binomio al cuadrado, un trinomio al cuadrado. Hace un ratito yo dije, si alguno sabe cómo factorear esto, esto es un trinomio al cubo perfecto. Si alguno lo vio, felicitaciones. Lo podía haber factoreado así. Yo veo acá un trinomio al cuadrado perfecto y lo factoreo como tal. Y si no explico la regla de Ruffini. Bien, vamos, límite cuando x tiende a menos 1. Esto me queda x más 1, un binomio al cuadrado. ¿Sí? Y esto lo voy a hacer, para no hacer siempre Ruffini, como un trinomio cuadrático, utilizando la fórmula de Bascara. x cuadrado más 3x más 2. Invento una ecuación igualada a 0. Aplico la fórmula resolvente, menos B, más menos. Esta la tienen que saber de memoria y aplicarla bien. x1 vale, supongamos, x1 vale menos 1. Y x2 vale, el otro valor es, menos 2. Quiere decir, que si yo quiero escribir esto factoreado, puedo poner x menos x1, por x menos x2, o sea, x menos menos 1, por x menos menos 2. O sea, que acá abajo voy a poner esto. x más 1, por x más 2. Y siempre tengo la posibilidad de verificar, si hago esta distributiva, llego a esto. Ve que acá hay que tener bien claro todo lo que sea factoreo. Si yo no veo la posibilidad de factorear esto, me queda como recurso automático aplicar Ruffini. Y le tiene que dar exactamente lo mismo. Pero uno debería estar práctico, lo suficientemente práctico, como para ver estas cosas. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Ahora, nuevamente aparece acá el factor x más 1, que es el que anula tanto el de arriba como el de abajo. ¿Qué es lo que me pasó acá, que me apareció ese factor x más 1? Yo lo simplifico, uno de abajo y uno de arriba, y me queda que esto es igual al límite, cuando x tiende a menos 1, de x más 1 sobre x más 2. Y ahí se acaba el ejercicio. Cuando yo reemplace el menos 1 acá, me queda menos 1 más 1 sobre menos 1 más 2. Esto es 0 sobre 1, da 0. Ese es el mismo. Apliqué varias veces la misma idea, hasta llegar a la última, la expresión más 0. ¿Sí?